Hola, muy buenas tardes, saluditos para todos los que nos están viendo a inicio de video. Entonces hoy venimos nuevamente a otro caso, este caso pues primera vez que venimos, nomás lo han visto en el canal de Wilder, de Video Chapin, entonces respecto a ese video, lo vieron y se comunicaron y por la razón de que ya la van a ver dentro de un ratito, venimos a visitarlo, vamos a preguntarle su nombre porque no sabemos, con permiso. Permiso, permiso, permiso. Aquí es donde usted vive. Sí, aquí vivo, pero no es mío. O sea que está alquilando o posando. Posando, posando que es de una de mi hermana, pero de un momento a otro, pues por problema, por volver a la gente, pues ir uno a otro. Ah, sí, puede ser. Entonces yo nomás posando estoy. Sí, desde hace un año y medio yo soy paciente renal, he venido sufriendo muchas enfermedades, porque la insuficiencia renal crónica me expulsa a mí de anemia severa. Anemia severa y padezco del azúcar, soy diabético, padezco del ácido úrico, por eso es que no aguanto caminar, ya mis huesos están muy porosos. ¿Está bien ahí o quieres sentarte? No, aquí me estoy sustituyendo conmigo, lo que pasa es que como tuve cuatro horas en máquina conectados hoy, ¿hoy? Entonces me puse muy malo, porque me baja la presión también. Yo me escapo de morir en máquina, se me altera el azúcar y me baja la presión a estar conectado, porque como ahí le están sacando la sangre a uno, entonces me baja la presión, me bajó y me bajó a 80. Entonces yo sentí una gran presencia en mi pecho y una cosa caliente, me bajó y ya había oscuro, ya me estaba yo. Entonces luego acudieron las técnicas y el doctor, me pusieron un litro de suero salino, me acomodaron con los pies para arriba y ya la sangre se me vino para la cabeza. Ahí fue donde yo empecé a recuperar un poquito. Pero aguanté mi turno de cuatro horas, pero apenas, y cada vez que voy a tratamiento me pongo malo. Ay, Jesús. Y malo, sí, me pongo muy malo, vieras. Y yo pues desde hace un año y medio yo vengo sufriendo y padeciendo muchas necesidades, tanto como económicamente, como los sagrados alimentos, como mis pasajes. Tengo que ir tres veces por semana a tratamientos de hemodiálisis. Tengo citas nefrólogas. Ahorita pues, en este mes tengo tres citas para Guatemala. Ahorita el viernes me llamaron que tengo que ir a traer una hoja de traslado. Ya no me van a tratamiento donde estoy, me van a traer para Mazate. Estoy en Escuintla, pero me van a traer para Mazate porque soy parte de Xochiteteques. Ajá. Entonces, y ya los de Escuintla y Escuintla, vienen otros ahí a esa clínica y todo, pero yo no he podido ir porque no tengo posibilidades para viajar. Entonces, yo les dije a ellos de que no podía ir, pero me dijeron que procurara porque no me podían dar caso concluido. ¿Sí, pues ya no iban a seguir? Sí, me sacan, me sacan de tratamientos y cada tratamiento vale como mil ocho, mil quinientos, mil cuatrocientos, son como dieciocho mil que pagan por uno, ¿verdad?, por un paciente renal. Entonces, llevo, ahí sí, ahí llego, hasta ahí llego nomás, ¿verdad?, porque me he escapado solo así que estoy yendo, y al no ir, sí, mucho, unos quince días aguanto y me muero. Ajá. Entonces, ya aquí ya no tengo nada bueno. Me mandaron a hacer una cirugía vascular y me sacaron la vena y mi vena es puro hilito hasta, ya no está capacitada para la cirugía, ¿verdad? Entonces, me dijeron que me fuera a hacer un venograma, un examen que le llaman venograma, para verificar venas, pero vale ochocientos, ¿qué tal? Y yo dónde voy a ir a traer venas, junto, cuando voy a pedir adiós para mi pasaje, para hacer mi tratamiento, entonces no lo iba a hacer, pero por motivo de que el cateter ya no me funciona aquí, me rompieron dos veces aquí y no me encontraron vena. Entonces, me rompieron aquí, ahora aquí lo cargo. Ahí tiene el cateter. Aquí lo tengo, ajá, aquí lo tengo. Si quieres, lo voy a tomar el video y solo me voy a cubrir bien. Él quiere mostrar, ¿verdad? Ah, pero sería por una foto, digo yo. Ajá, sería mejor. Por una foto, mejor. La otra vez venimos y él no estaba, creo que fue a solicitar ayuda a San Lucas y cómo le fue. Pues no, fíjese que la verdad que estaba en la parroquia, cuando estaba en vida el padre Gregorio, él sí daba ayuda, pero ya él falleció. Entonces ya ahorita se cambiaron las cosas. Me mandaron para el hospital parroquial también. Fui al hospital parroquial, por gusto también no me atendía. Entonces fui a gastar mis pasajes por bus y no, 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 sin completar y me dejaron un señor nomás por ahí y ella nada. Entonces mejor me vine, porque ya no puedo, y aquí pues salo, veces salo, por conseguir para mis pasajes. Entonces si no voy, media horita voy, porque me llevaba mucha retención de líquido. Como yo ya no orino, un paciente renal se le va a la orina. Entonces llevaba yo como 8 libras o 9 libras de líquido de agua. Entonces como se me bajó la presión, ya no pudieron sacarme todo el líquido. Nomás me sacaron las toxinas, nomás porque como los riñones juntan toxinas. Esas toxinas son muy peligrosas porque si se meten a la sangre se intoxica uno y ahí muere uno. Entonces los sacan, ya si mi presión sube, entonces ya me empiezan a sacar líquido. Pero me sacaron como 3 libras, pero me dejaron como 6 en el cuerpo. Por eso me miro así algo hinchado todavía, porque entonces como para arriba se hincha uno. Y usted es padre de familia. Sí, tengo 4 hijos menores de edad. Estamos padeciendo desde hace un año medio. Como ya no pude trabajar, entonces están pequeños todavía. Son ellos, ellos 4. Entonces tan pequeños todavía, entonces la verdad es que no podemos, yo no puedo sacarlos para adelante, no tengo posibilidades. Mi hermano pues ya de hace rato estaba en un grupo, es que va a ofrecer, o no, me había dicho. Ajá, es hermano de don Carlos. Ah, aclarando. Entonces, no me había dicho que que otras personas me dijeran, entonces yo le hablé a hermano Hugo. Ajá. La era del Dianove, ya no vive ahí creo yo. Y él fue que me habló por mí en el grupo del otro muchacho. Fui a Will. No sé si Will se llama. Amá, me dio a Chapin, me llama. Él solo me dijo que le dijera. Ah, sí, yo creo que me dijo que le dije. Ah, sí, anda ahí. Pues su papá, sí, así me dijo. Ah, sí, me dijo que andaban a su hija por aquí. Ajá. Entonces, él, él, y así le podía llamar. Entonces, ahí porque me, eh, entró a ese grupo pues, pero después ya me llamó y me dijo que ya no, porque no vi ni una vez. Ah, sí, pues, ah, eso es a base de ayudas. Sí, pues, entonces, bueno, también va, como le digo, yo, yo agradezco a las personas que me puedan ayudar, porque la verdad de que, si fuera una, yo, como le dijera yo, de que si yo estuviera bueno y no me fuera a trabajar sería un huevón más, no poder mantenerme, yo trabajaba pues, pero donde me pegó, se me secaron mis dos riñones, yo ya no. Ahí sí, ya me moría, me estuve tirado en cama, ya me moría y fue como me sacaron luego al, al, al hospital, pero, gracias a Dios, Dios no permite que yo, todavía no pueda ir, yo, todavía me tiene por acá, aunque sea sufriendo, porque así sufre. La verdad, la verdad, la verdad, les voy a decir, yo les digo a ustedes, cuiden, cuiden su salud, cuiden su vida, porque la verdad es que, yo, cuando uno está así, miren, puede ser un joven, puede ser un anciano, pero, la verdad es que esa enfermedad no miera edades, yo conocí un patojo aquí de, que a los tres años, le pegó la insuficiencia penal, pero, no, ya el patojo llegó a sus 16 años, aquí en el pueblo nos encontramos pidiendo ayuda a su abuela. Y, pero él no aguantó, no aguantó, cada poco para el intensivo, cada poco para el intensivo, falleció a los 16 años. Ay, ay, y usted, ¿cuántos años tiene? Tengo 52 años, llevo año y medio de ser paciente penal, ya viví la vida, va, pero si Dios me permite, pues, me da más, otros añitos más, pues, le agradezco a mi padre, va, porque él es el único que nos ha formado y nos da nuestra salud. Sí, pero, yo le digo, así va, yo les agradezco a las personas que me puedan apoyar, porque sí, es solo esa cirugía, miren, yo no me lo he ido a hacer para que me quiten esto, el catéter, y me hagan la cirugía y me pongan, por dentro van los tubos, va una la vena y una, una arteria, le ponen dos, uno, aquí, el otro, aquí, sí, al tiempo de los años, así se le pone el trazo, uno, y las chirolas, tal vez ustedes han visto. Ah, no, hemos visitado. Entonces, pero no molestan tanto como esto, este da muchas infecciones y las infecciones son muy malas, porque se meten a la sangre y la sangre se intoxica y se... En cambio, eso no, eso no, cuando se tapan, pues, se va a ir uno a ver si lo arreglen. Sí, pues, así. Pero les digo, pues, yo, sí, yo les agradezco bastante que me visiten, Dios los va a bendecir. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Yo sí le pido mucho al señor, yo les digo, yo voy a arreglar, voy a oración, cuando pueda, voy, porque a veces me siento muy mal, ya mis huesos se me están poniendo ya muy porosos. Porque mucho, mucho antibiótico, muchas pastillas. Ajá. Entonces ya uno ya no, y si uno no se, no tiene vitaminas, entonces piores, piores, a mí me dejaron unas vitaminas para, para refortalecer mi sangre. Pero no, no las puedo, no tengo, no tengo, no tengo, igual, como 200, o sea, cada, cada medición. Me dejaron seis. El doctor negrólogo no hay insistencia, y me dijo, no puedo, doctor. Entonces, pues, entonces, mira, qué promesa tomar, y hay días que como, y días que no como. Por eso, no me están preguntando, pero, ¿qué es lo que sufrimos mejor? A veces tenemos, a veces no tenemos nada. Así es. Cuando Dios me bendice, consigo mis 50, si consigo un 10, yo compro algo, yo tengo una libra de acoso, dos bolsas de aire, come mis patoguitos, como un poquito. Entonces, ¿cómo voy a levantar uno? Tengo mis hemoglobinas a 7, y lo normal son 12, y por eso es la anemia severa que tengo, por eso es la anemia severa que tengo. Tengo mi, este, no sé qué otra enfermedad, me encontraron también, que por eso es de que mi hemoglobina no puede subir. Igual que don Carlos, que él también está bien. Se mantiene. Y ustedes se visitan. Sí, a veces voy comiendo, pero como le digo, a veces, yo ahorita aquí en la majestad, pero tengo un dolor en la cintura que me meten los brazos, que están los riñones o algo, porque uno ya está siendo un paciente renal, uno tiene bastante, como dijera yo, evitar comidas grasosas, mucho líquido, mucha sal, muchas cosas, entonces yo, siempre padezco así, siempre. Pero sí, también, mire mi hija, como está, llena de hoyos, cuando llueve a veces, me entraba. no tengo buenas cosas mis hijos sus camisas los cartones y en la cama hasta ahí me quedo yo porque como yo ya probé quedarme aquí me duele mucho la espalda yo manejo que no aguanto entonces uno no se saca la cabellano y su esposa también ahí duerme con el mismo es que lo que usted tiene es todo lo que está acá eso no es mío eso es una amiga lo que pasa es que ahí tengo unas medicinas ahí tengo unas medicinas cajitas mira no tengo nada esas son medicinas pero tienen que estar en los fríos ajá no tienen que estar en los calientes ¿puedo ver ahí? sí, puede ser y enfoca ahí como él vive en la situación y es chiquito si mucho es de hola esa es su cocinita y cuando se mete el agua ¿cómo lo hacen para dormir? o sea que ahorita que en los meses más duros de agua es septiembre y octubre entonces nosotros ahorita ha estado lloviendo si ha llovido a exceso se entra el agua pero como está así ven entonces aquí se baja ya para abajo se llena para allá un poco y veis y esa es su fuertecita ¿cuál es su nombre? pues yo le voy a hacer la entrega de la bendición que le enviaron es el motivo por el cual nosotros venimos a visitarla y también a dar a conocer más el caso de él que si alguna persona quiere unirse ¿verdad? acá apoyarlo a él tanto para su pasaje las comiditas de sus niños y más que todo para él entonces se le va a agradecer de mucho y primeramente agradeciéndole a María mi familia que fue ella la que le mandó la cantidad de 500 gestales para que se apoyara muchas gracias yo le agradezco a las personas que me apoyan pues yo las voy a bendecir les va a multiplicar lo que me están apoyando así es porque la palabra del señor dice de que el que da recibe mayormente es un paciente de que está venido sufriendo no es porque quiero yo pedirle así la verdad que sí lo necesito te voy a enterar la obligación uno, dos, tres, cuatro y cinco, 500 gestales te dice que muchas gracias y le agradezco mucho ahí lo va a estar viendo don Estuán muchas gracias les agradezco mucho y pues a las personas que me quisieran regalar que sea una bolsa de arroz sería bastante porque bastante económicamente y la verdad que sí lo necesita bastante ya están viendo la situación bendición de Dios gracias a Dios y gracias a la persona que me lo envió porque yo tengo tres veces que ir a Guatemala mañana por lo menos sea mañana o pasado voy a Guatemala el 11 el 11 tengo cita para ir a hacer unos exámenes de laboratorio y el 19 tengo que ir con el doctor nefrologo que llevo al caso y es pisto lo que gasta uno también si de aquí para allá y la otra vez yo le dije a mi padre es también cobrado a 50 hombres no, mire soy paciente renal yo le enseñé mi catea que lo tenía aquí no, no, si yo también tengo que entregar con esto el dinero se va a llegar pero digo yo bueno el señor es el único que se da cuenta él es justo y es fuerte entonces uno pues pide sí, ahí sí que la situación se ve y se escucha grave y está grave sí porque para empezar lo que él está sufriendo es un proceso largo es de por vida eso es de por vida sí, es de por vida la otra situación es de que sus hijos están chiquitos demasiado ¿cuántos años tiene el más grandecito? ¿es ella va? la más grandecita no, es una nietecita que tiene la mamá y no solo por visitar ¿y él sí? él sí él tiene 13 niñitos no para 4 niñitos pero solo el saber ¿quién es la más pequeña? él, el varoncito sí que si hay personas es una nietecita que se quieran unir al caso acá de él pues se les va a agradecer en que sea con algo con víveres ¿verdad? porque los niños también necesitan y están pequeños como vemos ahí en el video ya ve cómo duermen el suelo vive a los que se quieran unir pues les hacemos el llamado se les va a agradecer ¿verdad? bastante de corazón porque sí se nota que para mí el suelo es un caso más de los que visitamos ¿verdad? que tienen mucha necesidad y ahí sí que solicitando el apoyo de cada uno de ustedes y gracias también a Mariana nuevamente a Mariana y familia muchas gracias yo le agradezco también yo soy un agradecido y que Dios la bendiga así es que les sirva de mucho la ayuda así es Mariana y familia adiós Mariana y familia